Entonces vamos a ver cómo descargamos un archivo en PSD En este archivo, cierto? Entonces lo busqué por PSD O sea Photoshop, él me muestra un diseño como este Y le digo descarga gratuita, cuando le digo descarga gratuita Él me va a bajar un archivo comprimido, que es este Y yo lo voy a extraer, él me baja Todos los archivos, cierto? Esta es una foto en la que él me muestra Cómo está la tarjeta, cierto? Su producto final Pero aquí en este lapicito se encuentra el editable Este archivo como tal, que está acá Es un archivo PSD, por lo tanto está formado por capas Para poder ser editado, entonces yo me voy para Photoshop Le digo archivo, abrir, ubico exactamente Donde está el archivo, en este caso el del lapicito Abrir, él me está preguntando que este archivo Tiene unas fuentes predeterminadas Que no tiene mi computador Que si sin embargo lo quiero abrir así Entonces le voy a decir que sí Y él me dice, mira aquí está su archivo La misma tarjeta que tiene ya Y esta, a diferencia de la que les muestra ahora Esa no se puede editar Esta si se puede editar, por qué? Porque él está dividido en capas Y tiene carpetas, los diferentes archivos como tal Y usted puede editar la información que está en este momento Por ejemplo, este nombre Yo me voy para acá, mira que aquí dice John Entonces digo, John Él me dice, esta es la capa Entonces yo le hago doble clic Como tal Y aquí me dice que la cambie Entonces yo la puedo cambiar Por el nombre o lo que yo quiera hacer Lo mismo acá Número de teléfono Hago clic Me lleva a la capa Y yo puedo decirle acá Que número de teléfono es el que yo quiero agregar En este momento Para la tarjeta como tal Y ya está listo el archivo Lo único es la forma de editar Por ejemplo en esta foto Esta foto está metida en una forma Entonces como sabemos que está metida en una forma Lo que hacemos es Imagen Me dice, esta es la imagen que está acá ¿La quiere cambiar? Entonces hágalo Vamos a reemplazar el contenido Le vamos a decir que archivo Entonces yo puedo llegar acá Y decirle que yo quiero este archivo como tal Y ya puedo empezar a bajar A mirar cuál es el archivo editable como tal Entonces esto me es útil Cuando yo bajo una plantilla ya que está hecha Y lo que yo voy a empezar es a modificar Tengo el frente de mi tarjeta Pero acá también tengo el respaldo como tal El nombre de la compañía Y el logo como tal Así que podemos descargar elementos de Freepeed No solamente tarjetas, folletos, afiches Que los podemos editar en Photoshop Lo que sí debemos saber es Qué es esto de carpetas Que es una capa Qué es lo que está haciendo En cada uno de estos archivos como tal Para poderlos trabajar Y poder mirar esta imagen Que es la imagen Y mire que aquí estamos haciendo una máscara de recorte Que está metido a esta imagen Dentro del archivo Y esos son los elementos que necesitamos saber Para poder trabajar el archivo editable